¡Bien! ¡¿Qué?! ¡De ninguna manera! ¡Eso es mío! ¡No puedes huir! ¡Ay, no! ¡Mis lentes! ¡Me encargaré de eso! ¡Guau! ¡Interesante! ¡No hay nadie! ¡Genial! ¡Vaya, vaya! ¡Es de mi talla! ¡Me veo increíble! ¡Soy un superhéroe! ¿Y esto qué es? ¡¿Qué te pasa?! ¡Lo siento! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¡No tengo idea! ¡Lo siento! ¡Yo lo arreglaré todo! ¿Sí? ¡Oh, Femi! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Para mí también! ¿En serio? ¡Ay, no! ¿Cómo puedo parar esto? ¡No! ¡Puedo! ¡Por Dios! ¡Yo no quise hacer esto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Adiós! ¡Vamos a jugar! ¡Eres tan lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, por fin! ¡Vete! ¡Santo cielo! ¡Alto! ¿Qué? ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Esto es tuyo! ¡Lo siento! ¡Rayos! ¡Espera! ¡Alto! ¡Tostadas o cereales! ¡Esa es la cuestión! ¡Ninguno de los dos pizza! ¡Impresionante! ¿Y qué sabemos de la pizza? ¡Caliente siempre es mejor que fría! ¡Aquí tienes! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! 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 puedo dejarlo así. ¡Oh, wow! ¡Tarán! ¡Eso fue rápido! ¡Oh, tengo una idea brillante! ¡Oh, cariño! ¡Espera! ¡Solo estaba como sea! ¡Ese fue el final! ¡Ahora mira esto! ¡Wow! ¡Genial! ¡También puedo hacerlo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Te gustó? ¡Ay, no! ¡Mantante alejada de mí! ¡No, no! ¡Espera! ¿Dónde está el dinero? ¡Abre la boca y cuéntanos! ¡En serio! ¡No tengo nada! ¡Se los juro! ¡Hola, chicos! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Pero yo te salvé! ¡Cuidado! ¿Te encuentras bien? ¡Gracias! ¡Ay, no puedo esperar para verla! ¡Aquí voy! ¿Qué es ese sonido? ¡Dame un segundo! ¿De acuerdo? ¡No hay problema! ¡Esperen! ¡Yo los ayudaré! ¿Cuál es el problema? ¡Oh, ya veo! ¡Tarán! ¿Pero? ¿Volví? ¿Estás bien? ¡Seguro! ¿Por qué? ¡Echa un vistazo! ¡Oh! ¡Ups! ¡No te preocupes! ¡Ya vamos! ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Aún no termino con ustedes! ¡Denme su dinero! ¡Más de un lado, cariño! ¡No! ¡De ninguna forma! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Ups! ¡Mira! ¡Puedo explicarlo! ¡Eres increíble! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Tengo tanta suerte de tenerte! ¡Mira! ¡Lo siento! ¡No hay problema! ¡Deberías ir! ¡Nos vemos luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡Parece que estoy atrapado! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está su entrega! ¡El mayor set de trucos de magia jamás creado! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Veamos qué hay dentro de esta caja! ¡No necesito esto! ¡Una varita! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Y el sombrero del mago! ¡Genial! ¡Les presento a Piro el mago! ¡Ven, Liza! ¡Te mostraré un poco de mi magia! ¡Qué emocionante! ¡Ahora presta atención! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Esta cosa está rota o qué? ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, parece un sombrero de mago normal! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Liza! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Esto es bueno, te lo prometo! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ay, cálmate! ¡Te va a encantar! ¡Aquí vamos! ¡No te muevas! ¡Abracadabra! ¡Estás perdido! ¡Lo juro! ¡Necesito comer! ¡Hola! ¡Quiero una pizza de pepperoni! ¿Dónde está mi billetera? ¡Déjame mostrarte un poco más de magia! ¡Necesito un billete! ¡Ajá! ¡Ahora un poco más de magia! ¡Ah! ¡Abracadabra! ¡Upsi! ¡Tú! ¡Estúpido Piro y estúpida magia! ¡Aquí tiene su pizza! Todavía está caliente. Son 20 dólares. ¡Por supuesto! ¡Ahí tienes! ¡Ay, lo siento! ¡No puedo aceptar estos billetes! ¡Sin dinero! ¡No hay pizza! ¡Nos vemos! ¡Piro! ¡Piro! ¡Este lugar es más peligroso de lo que pensábamos! ¡Oh, no! ¡Este truco es demasiado arriesgado! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Cuando digo que es suficiente, ¿qué parte lo entiendes? ¡Perdiste la cabeza! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Al fin está dormida! ¡Este truco de magia sí tiene que funcionar! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Espérala, Isa! ¡Aún no he terminado contigo! ¡Es hora de poner fin a la locura! ¡Esto es muy peligroso! ¡Ya fue suficiente! ¡Ajá! ¡Abracadabra! ¡Bienvenido al mejor espectáculo de magia de todos los tiempos! ¡Ven aquí, pequeñito! ¿Podría subir al escenario? ¿Yo? ¡Claro! ¡Ahora entra en este armario mágico! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Quédate quieto! ¡Estás bajo arresto! ¡Sí! ¡Es él! ¡Finalmente lo tenemos! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¡¿Pero qué pasó con Liza? ¿Está ahí dentro? ¡Ay! ¡Tengo que comprobarlo! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ay! ¡Oh! ¡Piro! ¡Hola! ¡Ahí estás! ¡Vámonos de aquí ahora! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya lo intenté! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Se ve bastante normal! ¡Espera un segundo! ¡Ah! ¡Algodón de azúcar! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Gran idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Nos mantendremos secos! ¡Ah! ¡Me gusta este lugar! ¡Oigan! ¡No se anunció lluvia para esta hora! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué conveniente! ¡Ah! 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 ¡Ojalá me hubiese quedado con la sombrilla! Espero que al menos funcione un poco. Para mí y para ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Me darías uno? ¡Gracias! ¡Oh, mira! ¡Helado! ¡Muy dulce y frío! ¡Ay, mis papitas favoritas! ¡Gracias! ¡Oye, no seas grosero! ¡Es mío! ¡Como sea! ¡Ay, me estás tomando el pelo! ¡Oh, cálmate! ¡No es un problema! ¡Mira! ¡Voilá! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh, déjame solo! ¡Este mago es un criminal! ¿En serio? ¡Capturémoslo! ¡Perritos chiquititos en el mar! ¡Justo lo que necesito! ¡Más rápido, piru! ¡Más rápido! ¡Es mi día de suerte! ¡Mi nuevo auto de carreras! ¡Perfecto! ¡Adiós, perdedores! ¡Podemos usar esto! ¡Un poco más largo! ¡Vamos! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Gracias! ¡Es lo que necesito para calentar los motores! ¡Te tengo! ¡Vienes con nosotros! ¡Solo mira eso! ¡No más trucos! ¿Y dónde está el resto del dinero que te robaste? ¿Puedo tomar esto un segundo? ¡Esperen aquí! ¡Espero que funcione! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Tengo mucho sueño! ¡¿Qué? ¡Espera! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Auch! ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Guau! ¡Qué cosa tan interesante! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nada especial! ¡Veamos qué sucede! ¿Qué? ¡Tengo una idea! ¡Dibujemos un poco! ¡Ni hubo! ¡Auch! ¡Vamos a revisar! ¿Lo ves? ¡Un lápiz mágico! ¡Ay! ¡Comí demasiado! ¡Yo también! ¡Muy bien! Necesito dibujar algo. ¿Qué más necesito? ¿Dónde estoy? ¡Ya te atrapé! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Tú me criaste? ¡Todo esto! ¡Chao! ¿Qué fue eso? ¡Liza! ¡Los monstruos me atacaron! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Lista para pelear? ¡Ustedes no pueden vencernos! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ayúdame! ¡Lo borraré! ¡Tú me salvaste! ¡Ayuda! ¿Con esto? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Vamos tras él! ¡Oye! ¡Espérame! ¡No me voy a rendir! ¡Ya no puedes escapar! ¡Dámelo ahora! ¡Ay no! ¡El lápiz mágico! ¡Está aquí! ¡Tódalo! ¡Auch! ¡Vayamos a casa! ¡Está bien! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Genial! ¡He, he, he, he! ¡Ja, ja, 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 ja!